En Oaxaca, un tráiler que transportaba electrodomésticos y muebles se volcó en un tramo de la carretera Huatulco. Al parecer, un desperfecto en uno de los ejes causó que la unidad se fuera de lado, se fue sobre el costado izquierdo, esto fue a la altura del Morro Ayutla. Ya lo saben, nosotros que nos quejamos de los políticos ineficientes, corruptos, y nosotros somos unos rateros, esa es la realidad. Se detuvieron habitantes automovilistas para cometer rapiña, todavía no se conoce el estado de salud del tráiler, del conductor del tráiler, que presuntamente resultó herido, pero ¿a quién le importa? Porque se llevaron lo que pudieron, enseres de cocina, refrigeradores, colchones, inmuebles, todo se lo llevaron, y si se murió el chofer del tráiler, a nadie le importó. La verdad es que ese tipo de comportamientos son increíbles, por decirlo menos, cuando nosotros yo creo que no tenemos ni siquiera derecho a criticarlos.